¡Hey! ¿Qué tal? Y seguimos en el miércoles, nuevo vídeo, nueva receta en esta maratón especial del Chef Sergio Benito. Recordad que venimos el lunes, te enseñé a cómo descongelar y cómo reactivar tus masas congeladas, tus masas madres. El segundo día, ayer martes, vimos un fabuloso pan de trigo blanco con manteca y especiado con ajo y otras hierbas aromáticas. ¡Fabuloso! Hoy, miércoles, estamos en el tercer día y vengo con un fabuloso pan que es que se te va a hacer la boca agua. También vamos a usar la masa madre, en este caso la de centeno integral. Y vamos a hacer un pan tan especial y tan rico que lo vas a hacer una y otra vez. Así que si no te quieres perder ni un solo detalle, no cierres ni parpadees porque el vídeo va a ser muy divertido, muy fácil y vamos a hacer un pan fabuloso. Así que quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Los ingredientes para hacer nuestro pan fabuloso con masa madre de centeno integral, recordad que esta es la masa madre que tenía congelada, la vamos a usar. Ayer usamos la de trigo blanco, hoy miércoles la de centeno integral, congelada de hace más de un año. Aquí la tenemos dando buenos panes, dando espectáculo, porque también tiene mucho que decir. Para nuestro pan vamos a usar harina de centeno integral, 100% ecológica, ¿vale? ¡Fabulosa! Recordad las cantidades exactas y el paso a paso detallado, os lo dejo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Ahí tenéis el enlace a mi blog y en el blog está la receta, ¿vale? Siempre me lo preguntáis y siempre os lo digo. Vamos a hacer una mezcla con harina de maíz. Una harina de maíz amarilla, fabulosa. Sal, nuestra masa madre. Mirad, mirad que maravilla. Esto es pura vida. Probiótico y agua. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestro fabuloso pan, nuestra broa de centeno y maíz. Ya verás que rica, que sabrosa y que divertida. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra recetita. Fácil y sencilla. Vamos a mezclar las dos harinas. La de centeno. Y la de maíz. La proporción de centeno es mayor que la de maíz, ¿vale? El centeno tiene un poco de gluten, nos va a aglutinar la masa. Si no, el maíz al no tener gluten, se nos desmoronaría. Pero le va a aportar un sabor muy intenso. Y bueno, aparte de que con la masa madre. Recordad, la masa madre que le voy a echar es una masa madre ácida. Tiene muchas horas de fermentación. Con lo cual, nos va a frenar el start attack. Vamos a atarar los almidones. Que también vamos a solucionar dándole un horneado de los primeros minutos fuerte. Hasta que supere los 90 grados en el interior del pan. Que es cuando los almidones se paran, ¿vale? Deja de funcionar. Dejan de estropearnos, por así decirlo, el pan. Y conseguimos que las estructuras, la miga se estructure y no nos salga húmedo en el centro. Vale. Voy a añadir el agua. Y voy a sacar la masa madre. La masa madre. Bueno, pues... Una gozada. Me encanta. El aroma de la masa madre por la mañana. Bueno, y por la tarde. Es una gozada. Si aún no has hecho tu masa madre, no sé a qué estás esperando. Yo en este canal ya tengo varios vídeos explicándote de la manera más sencilla lo que es la masa madre y cómo hacerla. Y cómo emplearla. Una vez que la tienes hecha, es tu levadura. Tu cultivo de levaduras caseras y naturales. Bueno, pues nada. Y ahora vamos a mezclar un poquito esto. Vamos a empezar mezclando con la rasqueta. No vamos a amasar, ¿vale? Simplemente vamos a mezclar bien. Ya veréis que pan es un pan súper fácil, súper sencillo. Además, va a quedar visualmente muy atractivo. Y bueno, pues es una receta muy interesante de cómo usar una masa madre. Esto es lo más complicado que vais a tener que hacer con esta receta. Bueno, y la masa madre. Se puede apreciar el amarillento del maíz. El aroma de la masa madre. El olor del cereal del centeno. Bueno, bueno. Una maravilla. Ya casi lo tenemos. Ya os digo que esa es una receta facilísima. Que no sé por qué os genera tantos problemas en el centeno. Bueno, sí que es verdad que nos ponen a atacar los almidones. Pero lo que es a la hora de manejar la masa, no tiene que haber ningún tipo de problema. Son panes densos y especiales. Con masa madre sí que es cierto que los almidones nos atacan menos, ¿vale? Porque al ser una masa madre ácida, también podéis añadir un poquito de vinagre. Es otra de las opciones que os doy para solucionar ese... A esos almidones tan nefastos para nuestro pan, ¿vale? Ya hemos integrado todos los ingredientes. Están bien unidos, están bien distribuidos. Está todo, os veis, en una masa, un uniforme. Ya está. No vamos a amasar nada más. Tengo yo aquí un papel, un papel de horno sobre el que vamos a poner la masa. Y tengo un bolecito con agua. ¿Para qué? Porque así nos mojamos las manos. No me pongo un bolecito con agua porque estoy atrasando y tengo grifo. Si vosotros estáis en la cocina haciendo el pan, pues con el grifo. Así no se nos pega y así le podemos dar una forma... Podemos terminar de trabajarla. Se nota el granulado del maíz. Humedeciéndolo a las manos, no se nos va a pegar. Y podemos darle la forma redonda que estamos buscando. ¿Veis? Es como un barro. Ya está. Le damos forma redonda, ¿veis? Y la ponemos en... Aquí. Perfecto. Va, está fuera. Lo tenemos aquí. Perfecto. Y ya está. Vamos a espolvorear un poco de harina. La harina va a ser el indicador. Vamos a espolvorear bien de harina. Podéis usar harina blanca o harina de centeno. Yo desde este momento estoy usando harina blanca. ¿Vale? Bien de harina. ¿Por qué? Porque la harina va a ser nuestro indicador. Cuando la harina esto fermentará. Y cuando la harina empiece a generar rajas en la superficie. Ese será nuestro indicador de que el... Nuestro pan está perfecto para entrar al horno. Así que ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente dejarlo. Que fermente. Calculo yo que tal y como está la masa madre. Unas dos horas. Estará fermentando. A temperatura ambiente. En mi casa habrá unos 22, 23 grados. Y bueno. Lo voy a tapar con un paño. Lo voy a estar fermentando. Y regresamos antes de meterlo al horno. Para que veáis cómo está. Y continuar con el proceso. Así que dejadme un rato que esto fermente. Y regresamos. Vale. Ya ha pasado como unas dos horas. Dos horas y algo. Y mirad. Lo que os decía. Nuestro indicador de que la masa está. Son estas rajas que han salido. ¿Veis? Estas rajas en la harina. Cuando están más o menos. Con estas características que estáis viendo. Es nuestro indicador de que el pan está preparado para ir al horno. No vamos a hacerle ningún tipo de corte. Ya que el gluten de este tipo de harina es muy endeble. Y podemos poderlo. El horno lo voy a hornear sobre piedra. Voy a poner con la pala. ¿Veis? Tengo la pala aquí. Toco mi pan. Vamos a quitar un poquito del sobrante de esta harina. Esto es fuera. Lo podemos quitar. Ya no lo necesitamos. Esta harina. Pues podemos aprovecharla. Vale. Con la pala. Si usáis piedra. Pues cogen vuestro pan. Nos vamos al horno. El horno lo tengo precalentado. 250 grados. Muy importante este detalle. Y sobre todo para los panes de centeno. Horno fuerte. Entre 15 y 20 minutos le vamos a dar caña. Porque queremos que en el centro llegue lo más rápidamente a 90 grados. Para que no se nos joda la miga. Para que no se nos estropee la miga. Para que los almidones no nos humedezcan la miga. Importante. Lo vuelvo a recargar. Horno fuerte. 20 minutos. 250 grados. Sobre piedra. Importante la piedra. Importante la temperatura. Que luego sé que ponéis el horno a la temperatura que os da la gana. Si queréis que los panes de centeno salgan bien. Temperatura alta. Y piedra. Muy importante. Vamos a ponerle un poquito de vapor. Durante los primeros 10-15 minutos. Y el resto del horneado. Pues serán otros. Hasta completar una hora. Más o menos va a estar una hora en el horno. ¿Vale? El resto van a ser unos 40 minutos. Y lo vamos a dejar a 230 grados. 220-230. En total 60 minutos. Recordad. 20 minutos. 250 grados. Con vapor. Al menos los primeros 10 minutos. Y otros 40 minutos. Hasta completar una hora. A 220-230. Sobre piedra. Importante la temperatura. Para evitar el star attack. Para evitar que se nos quede la miga cruda. Así que. Vamos al horno. Y luego regresamos con el resultado. Bueno, pues mirad el pan de centeno. Qué fabuloso. Qué aspecto. Más increíble. Es la caña. Mirad cómo se han abierto las rajas. Y bueno, vamos a hacer los honores. Mirad. Completamente bien hecho en el interior. Sin estar attack. Importante la temperatura del horno. Importante la piedra. Importante la masa madriácida. Recordad. Fabuloso. Mirad. Está bien hecha. Y este es el pan de centeno y maíz. La broa de centeno y maíz. Que os he traído. Dentro de la maratón del chef Sergio Benito. Y espero que os guste. Espero que os haya gustado este pan. Es fabuloso como huele. Es exclusivo. Es exquisito. Te lo recomiendo. Yo me quedo disfrutando de este super pan. Tú como siempre recuerda. Pásate por mis redes sociales. Si te gusta el vídeo. Y te gusta continuar el canal. Suscríbete al canal por favor. Y activa la campanita para estar al canto de todas las notificaciones. Si quieres más recetas como panes en el canal. Como esta de panes caseros y artesanos. En el canal tienes un montón de contenido. Y bueno. Por mi parte eso ha sido todo. Te espero mañana con un nuevo vídeo. Espero que metas las manos a la masa. Que disfrutes. Nos vemos mañana. Y activa la campanita para estar al canto de todas las notificaciones. Y activa la campanita para estar al canto de todas las notificaciones. Y activa la campanita para estar al canto de todas las notificaciones.